Y puedan aprender a hacer. Si les falta algún material que no consigan, saben que con muchísimo cariño llaman a Jané y ella también tiene los cursos a la orden. Vamos a utilizar suela, plantilla, tela o cuero, pega blanca, pega amarilla, una matriz o un patrón. Y listo. Y creatividad. Y rápido. Así es. La tenemos aquí en pocos minutos, imagínate. Así se dio. Mira, vamos a trabajar una capellada, una capellada que nos lleva costura. Es un estilo como estilo romano. Que están muy de moda, ¿no? Sí, exacto. Y son súper cómodas. Son riquísimas para salir y caminar. Sí. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos doble y cedos capelladas para que ustedes tengan alternativas diferentes. Esto es con paqueta y esto es con piel. ¿Ok? No con cuero. Pero para que veas que puede jugar con un material más económico y otro material, no es que sea muy gozoso, pero un pelito más. Claro, porque tengan doble alternativa y sea más fácil. Y el cuero, este, lo conseguimos por pies, no venden por metro, sino un pie, se miden un cuadrito de 30 por 30 y son económicos. Ok, o sea, que lo tienen que comprar una gran cantidad y lo pueden comprar para unos pequeños proyectos. Claro, y nos lleva costura. Para mis amigas que no les gusta la costura, bueno, ideal esta sandalia. ¿Ok? Entonces, me une yo a este grupo, ¿no? Este, tenemos aquí la baqueta, ¿ok? Y vamos a pasar el patrón, ¿ok? Vamos a pasar este patrón para acá. Aunque lo voy a pasar yo, no lo voy a hacer con un olígrafo, sino lo voy a hacer con este material que se llama mina de plata. Ok. Es un olígrafo especial para trabajar fuera. Ok. ¿Ok? Que lo que haces es marcar. Te marcas, tú con el dedo, este, borra la línea que ya marcaste. Ah, que bueno, para que no se vea después todo el... No se vea nada. Lo que hacemos es marcar. Aquí se va a hacer un poco difícil porque su tinta es color plateado. Claro, y no se va a ver... No se va a ver muy nítido la... La marca. La marquita. Pero también con la presión se ve un poquito. Aquí se ve un poquito, no se se lo logra ver. Pues un poquito menos. Pero bueno, más o menos ya tienen la idea. Ya tienen la idea. Y lo podemos cortar. Este patrón tiene muchas líneas rectas. Lo podemos cortar con unas reglas y un exacto. Para las personas que no tengan mucho curso para tijeras. Ok. Y si no, igualmente cortamos todo con tijeras. Aquí no hay complicaciones. El exacto o la tijera. Lo que tengan a la mano. Lo que les sea más fácil y sin mucha confusión. Exactamente. Entonces vamos a colocar esto por aquí. Y vamos a colocar lo que es la plantilla. Ok. Bueno, las veces anteriores, este, yo hice una plantilla de confort. O sea, a las personas les gustó mucho y me estuvieron llamando. Por favor, otra vez a repetir la técnica. Ok. Y es colocar una plantilla de foami. Por aquí la pueden ver. Este material es microporoso. Lo pueden hacer con foami también. Y lo simplemente lo que hago es colocar la pega amarilla y la coloco en la plantilla. Ok. Así es. Porque lo importante no solamente es que el calzado sea bonito, sino que esté cómodo. Entonces esto te hace esta colchadita. Exacto. Que también es más fácil caminar con él. Claro. Entonces aquí yo se lo marqué con la picera para que se note la vidita de la plantilla de confort. Ok. Ok. Vamos al otro paso que es coloco la plantilla hacia abajo. Ok. Con un bolígrafo yo marco todas las siluetas de la plantilla. Y aquí voy a tomar la tijera y voy a recortar a un centímetro. Ok. Siempre hay que dejar un centímetro para que nos quede después el trabajo mejor, ¿no? Si dejamos menos de un centímetro se forman menos arrugas. Ok. Entonces hay personas que dejan más de un centímetro y se forman muchas arrugas. Ok. Entonces, pero entre un centímetro o menos podemos trabajar bien. Por ahí va la cosa. Ok. Aquí vamos cortando. Ok. Claro, y una vez después también le pueden colocar piedras y algunos detalles de acuerdo a su preferencia, ¿no? Claro. Ingrid, le voy a recordar a mis amigas que voy a estar en el Tigre. Ok. En Barcelona 21 y 22. Ok. Parquisimeto también. ¿Qué más? Caracas. En Caracas. También para todos estos días. Entonces estén muy pendientes, se comunican con Janeth y por esos números que están ahí en pantalla ya les va a dar las fechas o las redes sociales también las tienen, ¿no? Sí, exacto. Ok. Entonces aquí vamos a colocar pega amarilla. Uh-huh. Ok. Voy a colocar la pega amarilla. Y yo siempre voy a colocar la pega amarilla y la voy a barrer. Ok. Yo no voy a dejar grumitos de pega. Claro, porque esos después se sienten en el pie, ¿no? Sí, sí. Y se van a anotar. Coloco. Y barro. Ok. Hacer sandalias es algo práctico, sencillo. Bueno, en estos días que tuve la oportunidad de verte editando un taller donde todas las señoras salieron contentísimas. Sí. Me mostraste que tu hija también se había hecho sus propias sandalias y andaba ahí desfilándolas. Sí, mi hija, sí. A mi hija ya, ahorita ya tiene un proyecto para unas sandalias de niños. Ah, qué maravilla. Es de niñas, perdón. Ya están las guías, ¿sabes? Y me llamaron mucho pidiéndome las guías. Ya hay guías de patrones, hay guías de curso. También este proyecto me encantó porque de repente hay las personas un poquito más mayores o que tienen problemas en los pies. Este es un calzado bien cómodo, flexible, antiresbalante y lo pueden utilizar para todas estas personas. Y también hay este modelito aquí también, que son sandalias tejidas. Ok. Sí, sí, sí. Se va a hacer también en Guatires. Ok. Entonces las personas me llaman y programamos fecha y oro. Perfecto. Para los cursos de Guatires y de otras ciudades. De las demás ciudades. El Pacimeto, El Tigre. Barcelona. Ajá, de sandalias tejidas también. Sí. En Caracas, en todo lo cual. Bueno, si te llamas de Maracay, mi casa en un grupo también. También me voy. No hay problema por eso. Me dijeron por ahí que pongo con la maletica al lado de la puerta y todo el material. Sí, la maleta y la suela. Que no hay más nada. Ok. Bueno, ya colocamos la pega. Aquí por cuestión de tiempo no voy a dejar. Este no puedo hacer a secar. El tiempo es prudencial. Exacto. Pero esta ya está seca. Ve que yo le coloco la mano y ya la pega está seca. Y lo que dice mordiente. Exactamente. En cambio aquí, ustedes fijan que va todavía la pega húmeda. Yo simplemente lo que voy a hacer es a colocar otra vez la plantilla donde yo marqué la primera marca con arboleda. Ok. Presiono, le doy vuelta, retiro el aire y con la yema del dedo, si lo van viendo aquí, ok. Yo voy sacando la silueta de la plantilla de confort. Va como remarcando. Exactamente. Fijaros muy fácil. Ok. Ahí dice lo que va a ver. Se ve perfectamente. Esta es la plantilla de confort. Ajá. Es fácil. Ok. Y volteo de nuevo y lo voy a colocar lo que es la pega amarilla. Ok. Ok. La pega amarilla. La pega amarilla, en este caso, es el punto que está, que es mordiente, que es de contacto. O sea, tienes que esperar porque de repente hay gente que te dice, no, entonces no me pegó. Este es el punto. Tienes que esperar que ella se peque un poquito para que pueda agarrar. Yo digo aproximadamente entre 5 o 10 minutos. Ok. Todo incluye la pega. También le quiero recordar a las amigas de que tienen que chequear bien la pega que están comprando. Sí, porque es una pega amarilla, pero es para taficería y no dice calzada. Entonces es importante que lo tomen en cuenta. Vamos a una concita mientras le colocamos este detallito de pega y ya regresamos. No se vaya para terminar nuestras hermosas sandales aquí en Cali. Gracias. Gracias.